Casas bonitas y baratas en el Sahuel de la Florida Estos son terrenos en Cape Coral Aquí vemos terrenos que vendemos en Cape Coral de un cuarto de acre 10.000 pies cuadrados 85 pies de frente por 150 pies de largo Estos son lotes para construir una sola casa Vienen con vías pavimentadas, con luz, con agua, con internet Con teléfono, con televisión, o sea, atento a los servicios Cerca a las escuelas, cerca a los centros comerciales Cerca al mar, cerca a los moles, cerca a los hoteles En Cape Coral y Lijayacres Cualquier duda, llamarnos Tenemos también fincas para la venta Tenemos fincas de 5 acres, 10 acres, 50 acres y 100 acres Tenemos finca con casa y sin casa Finca para la ganadería, finca para el cultivo Ya menos cuando necesite una finca Le podemos financiar hasta el 60% Este coloca el 40% con un prestamista privado O con un banco, le podemos financiar hasta el 90% Aquí tienen las fincas, en la Florida hay fincas muy bonitas Y las fincas tienen buena infraestructura, tienen vías, tienen buenas vías Tienen luz, tienen agua, tienen teléfono, tienen todos los servicios Son completamente planas La Florida, todo el 90% de la Florida es plana Entonces tienen muy buenas vías, muy buenos servicios Cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca al aeropuerto internacional Cerca a todo Usted en 10, 15 minutos va a un centro comercial Va a los moles, a los restaurantes, al mar A unas playas hermosas Por eso, si usted está interesado en comprar una finca Llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 Estamos para ayudarle, para atenderle, para servirle Esta es una mejor inversión Una finca Si usted tiene crédito, se puede conseguir la finca con el 8 o 9% El valor de la finca Si usted no tiene crédito, está en bancarrota No es ciudadano ni residente Perdió su casa, tiene mal crédito o en crédito Lo podemos financiar con un prestamista privado Nosotros le conseguimos un préstamo del 60% Y usted tiene que poner el 40% del valor de la propiedad Pero un prestamista privado, la única condición es tener el 40% del valor de la propiedad No hay más condiciones Es la única condición Tener el 40% del valor de la propiedad Una casa que valga 100 mil dólares Usted tiene que tener 40 mil dólares Nosotros le conseguimos el préstamo de 60 mil dólares Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Estas son fincas con unas vías pavimentadas Cerca a los centros comerciales Cerca al mar Cerca a los hoteles Cerca a las playas Con unas vías pavimentadas Con toda la infraestructura que usted necesite Cerca a Walmart Cerca a Walmart Tiene todo cerca O sea, tiene toda la infraestructura Que usted necesita Para una finca Y se consigue con precios muy baratos Consiguen fincas con unos precios muy baratos De ganga Por eso cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias Si usted necesita hacer un cultivo Si usted necesita para ganadería Si usted necesita finca para caballos Si usted necesita finca para otras necesidades Como inversión Nosotros podemos conseguir fincas pequeñas De 5, de 10 y de 15 acres Cerca a la ciudad Cerca a los centros comerciales Cerca al mar Muy bien situadas También tenemos fincas de 50, 100, 200 acres Con muy buenas vías Con muy buenos servicios Queda como si estuviera en la ciudad Pero con una finca La finca en su ciudad Cerca a la ciudad Y consigue en terreno muy barato Cerca a la ciudad Por eso este es el momento de invertir En una finca Porque los precios Son precios muy baratos Si usted Si usted quiere conseguir un prestado En un banco El banco le exige que sea Ciudadano o residente Que tenga un crédito mayor De 600 puntos Que viva en la Florida O esté viviendo en la Florida O se vaya a pedir un traslado a la Florida Usted trabajando y viviendo en la Florida Que tenga un sueldo O que haya declarado En los dos últimos años Más de 18 mil dólares Con estas condiciones Con estas pocas condiciones Usted puede acceder a un préstamo De comprar una casa Hasta 100 mil, 120 mil dólares En Lijayacres O en Kekora O en Fumayor Y para comprar esta casa Una casa de 100 mil dólares Usted tiene que tener Tener más o menos De 6 a 7 mil dólares O sea Del 6 al 7% El valor de la casa A veces se consigue Con el 2 el 3% A veces se puede comprar Del 6 el 7% El valor de la casa O sea Necesita del 2 al 7% Tenerlo Para comprar una casa De 100 mil dólares Una casa de 100 mil dólares Tiene que tener De 2 a 7 mil dólares En el banco Para los gastos De cierre Para los seguros Para la compañía De títulos Para la preise Para los La El avalúe La casa Para la inspección De la casa Estos gastos Los tiene que pagar usted Este es el mejor momento Para comprar casa ¿Por qué? Porque las casas Están muy baratas Las casas Están consiguiendo Un 30% De su valor real Una casa Que costó hace 7 años 300 mil El banco La estaba bajando Por 100 mil ¿Por qué? Porque los intereses Están muy baratos Son intereses más baratos En 50 años Nunca en Estados Unidos Se había prestado Al 3, 4% 4 y medio por ciento Nunca Los intereses Habían estado Al 10, 12% Este es el mejor momento Por todas esas condiciones En este momento Paga lo mismo Rentar Que comprar Un morgue De 100 mil dólares Usted está pagando 700, 800 pesos Durante 30 años Fijos O sea Durante 30 años Usted paga El mismo valor Nunca le va a cambiar Cambio la renta Cada año Le pueden cambiar De valor Si proyectamos Una casa 30 años Una renta 30 años Que esté pagando 700 dólares Se puede decir Que la renta De 30 años A los 30 años Usted está pagando 10 mil 12 mil dólares De renta Entre 30 años En cambio El morgue Sigue siendo Lo mismo 700 Se puede decir Que entre 30 años Un litro de leche Va a costar 10 o 20 veces Más que ahora Por eso es que La renta va a subir Cambio el morgue Nunca va a subir Siempre Para no ser fijo Durante 30 años Fuera de eso La casa también Cambia de valor Por eso es Muy buen momento Para comprar Una casa En Estados Unidos O hacer una inversión De propiedad raíz Tener casa No es un lujo Es una necesidad Tener casa Los 700 Que da para el morgue Es un ahorro Usted en una renta Los 700 Que da para la renta Es pérdida Nunca Jamás Lo vuelve usted A ver Por eso Llámenos Si tiene dudas Nosotros lo asesoramos Para conseguir el préstamo Con un banco Con un prestamista Privado De acuerdo A lo que usted necesite Por eso el primer paso Que uno tiene que hacer Es ver el crédito Cómo está su crédito Si su crédito Está a más de 600 puntos Usted tiene la capacidad Para poder comprar Una casa Hasta 100 mil dólares Estas son fincas Que estamos viendo De Punta Gorda Arcadia Estos terrenos Son de Punta Gorda Arcadia Que hay unos terrenos Unas fincas muy bonitas Para la venta Vamos a ver Una finca para la venta Aquí vemos los terrenos Los lotes Con fincas ganaderas Por eso Si usted está interesado En comprar una finca Llame O una casa Llame a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 O a mi email NSJS100 Arroba Yahoo Punto com O también puede enviarlo Mi FAS 239-204-4987 Mi FAS Repito 239-204-4987 Muchas gracias Muchas gracias Casas bonitas y baratas En el Sahuel de la Florida Estos son Estos son terrenos En Cape Coral Aquí vemos terrenos Que vendemos En Cape Coral De un cuarto de acre 10.000 pies cuadrados 85 pies de frente Por 150 pies de largo Estos son lotes Para construir una sola casa Vienen con vías pavimentadas Con luz Con agua Con internet Con teléfono Con televisión Nos atentos a los servicios Cerca a las escuelas Cerca a los centros comerciales Cerca al mar Cerca a los moles Cerca a los hoteles En Cape Coral Y Lijayacres Cualquier duda Llamarnos Tenemos también Fincas para la venta Tenemos fincas De 5 acres 10 acres 50 acres Y 100 acres Tenemos finca Con casa Y sin casa Finca para la ganadería Finca para el cultivo Ya menos Cuando necesite una finca Le podemos financiar Hasta el 60% Este coloca el 40% Con un prestamista privado O con un banco Le podemos financiar Hasta el 90% Aquí tienen las fincas En la Florida Hay fincas muy bonitas Y las fincas tienen Buena infraestructura Tienen vías Tienen Buenas vías Tienen luz Tienen agua Tienen teléfono Tienen todos los servicios Son completamente planas La Florida Todo el 90% De la Florida Es plana Entonces tienen Muy buenas vías Muy buenos servicios Cerca a los centros comerciales Cerca al mar Cerca a los Aeropuerto Internacional Cerca a todo Usted en 10-15 minutos Va a un centro comercial Va a los moles A los restaurantes Al mar A unas playas hermosas Por eso Si usted está Intensado en comprar Una finca Llame a Sergio Jaramillo 2-39-645-60-17 Estamos para ayudarle Para atenderle Para servirle Esta es una mejor inversión Una finca Si usted tiene crédito Se puede conseguir la finca Con el 8-9% Del valor de la finca Si usted no tiene crédito Está en bancarrota No es ciudadano Ni residente Perdió su casa Tiene mal crédito O en crédito Lo podemos financiar Con un prestamista privado Nosotros le conseguimos Un préstamo de 60% Y usted tiene que poner El 40% Del valor de la propiedad Pero un prestamista privado La única condición Es tener el 40% Del valor de la propiedad No hay más Condiciones Es la única condición Tener el 40% Del valor de la propiedad Una casa Que valga 100.000 dólares Usted tiene que tener 40.000 dólares Nosotros le conseguimos El préstamo De 60.000 dólares Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Estas son fincas Con unas vías pavimentadas Cerca a los centros comerciales Cerca al mar Cerca a los hoteles Cerca a las playas Con unas vías pavimentadas Con toda la infraestructura Con toda la infraestructura Que usted necesite Cerca a Walmart Cerca a Walmart Cerca Tiene todo cerca O sea Tiene toda la infraestructura Que usted necesita Para una finca Y se consigue Con precios muy baratos Consigue una finca Con unos precios muy baratos De ganga De ganga Por eso cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Muchas gracias Si usted necesita Hacer un cultivo Si usted necesita Para ganadería Si usted necesita Finca para caballos Si usted necesita Finca para Otras necesidades Como inversión Nosotros podemos Conseguir fincas Pequeñas De 5 De 10 Y de 15 acres Cerca a la ciudad Cerca a los centros comerciales Cerca al mar Muy bien situadas También tenemos Finca de 50 100 200 acres Con muy buenas vías Con muy buenos servicios Queda como si estuviera En la ciudad Pero con una finca La finca en su ciudad Cerca a la ciudad Y consigue un terreno Muy barato Cerca a la ciudad Por eso este es el momento De invertir En una finca Porque los precios Son precios muy baratos Si usted Si usted quiere conseguir Un préstamo De un banco El banco le exige Que sea Ciudadano Residente Que tenga un crédito Mayor de 600 puntos Que viva en la Florida O esté viviendo En la Florida O se vaya Se vaya a pedir Un traslado A la Florida Esté trabajando Y viviendo En la Florida Que tenga un sueldo O que haya declarado En los dos últimos años Más de 18 mil dólares Con estas condiciones Con estas pocas condiciones Usted puede acceder A un préstamo De comprar una casa Hasta 100 mil 120 mil dólares En Lijayacres A 7 mil dólares En el banco Para los gastos Para los gastos Para los gastos de cierre Para los seguros Para la compañía De títulos Para la preise Para el avalúo De la casa Para la inspección De la casa Estos gastos Los tiene que pagar usted Este es el mejor momento Para comprar casa ¿Por qué? Porque las casas Están muy baratas Las casas Están consiguiendo Un 30% De su valor real Una casa Que costó Hace 7 años 300 mil El banco La está bajando Por 100 mil ¿Por qué? Porque los intereses Están muy baratos Son los intereses Más baratos En 50 años Nunca en Estados Unidos Se había prestado Al 3, 4% 4 y medio por ciento Nunca Los intereses Habían estado Al 10, 12% Este es el mejor momento Por todas esas condiciones En este momento Paga lo mismo Rentar Que comprar Un morgue De 100 mil dólares Usted está pagando 700, 800 pesos Durante 30 años Fijos O sea Durante 30 años Usted paga El mismo valor Nunca le va a cambiar Cambio la renta Cada año Le pueden cambiar De valor Si proyectamos Una casa 30 años Una renta 30 años Que esté pagando 700 dólares Se puede decir Que la renta De 30 años A los 30 años Usted está pagando 10 mil 12 mil dólares De renta Entre 30 años En cambio El morgue Sigue siendo Lo mismo 700 Se puede decir Que entre 30 años Un litro de leche Va a costar 10 o 20 veces Más que ahora Por eso es que La renta va a subir En cambio El morgue Nunca va a subir Siempre Para no ser fijo Durante 30 años Fuera de eso La casa también Cambia de valor Por eso es Un muy buen momento Para comprar Una casa En Estados Unidos O hacer una inversión De propiedad raíz Tener casa No es un lujo Es una necesidad Tener casa Los 700 Que da para el morgue Es un ahorro Usted en una renta Los 700 Que da para la renta Es pérdida Nunca jamás Lo vuelve usted a ver Por eso Llámenos Si tiene dudas Nosotros lo asesoramos Para conseguir el préstamo Casa muy bonita De venta Esta casa Está en Moste Esta casa Tiene 4 cuartos Tiene 2 baños Tiene parqueo Para 8 carros Tiene todo Es piso Baldosa Tiene alarma Con monitoreo De circuito cerrado Adentro y afuera Tiene detectores De movimiento Tiene detectores De vidrios Rotos Tiene dos aguas Agua de la ciudad Y agua propia El agua de la ciudad También le puso Un filtro especial Para el agua de la ciudad O sea El agua de la ciudad Tiene filtro especial Para la casa En un barrio Muy bonito Muy bien situada Son casi 1600 pies cuadrados Por esta casa Se está pidiendo 285 mil dólares Aceptamos FHA Aceptamos BA O también De contado También le podemos Dar 5 mil dólares De gastos de cierre A la persona Que compre Le puede dar 5 o 6 mil dólares De gastos de cierre Esta es una oportunidad Muy buena En un barrio Muy bueno Cerca a Walmart Cerca a los centros Comerciales Cerca a la Turpa Y cerca a la 1A En un barrio Casi como Semicerrado Muy bonito Muy elegante Esta casa Tiene muchas cosas Adicionales Los pisos La cocina La entrada La parte de atrás Tiene una bodega Está totalmente Todo Cerámica También tiene Una night Grandísima Donde Donde hay juegos Donde hay lo que usted Necesita Muy bonita la casa Una casa espectacular Por dentro Le va a gustar Llame a Sergio Tiene lámparas Tiene lámparas Tiene muchas cosas Nuevas Ya me he visto Una casa espectacular De venta Esta casa tiene Cuatro cuartos Tiene dos baños Espectacular Espectacular Toda la casa Tiene piso De cerámica Grande La parte Adelante Tiene cerámica Se puede parquear Hasta ocho cartes Fuera Eso se puede Guardar Los caros Adentro La parte De helado Tiene una cosa De herramienta Tiene una night Súper grande Tiene una cosa Espectacularmente Buenida Se deja Con la nevera Con el microondas Con la estufa Con el lavaplato Se le deja Muchas cosas Tiene un filtro De agua Tiene un filtro Cerrado de televisión Tiene alarma De huevo de nubes Tiene alarma De coquilio Tiene Muy bonita Las casas En un barrio Casi como cerrado Un barrio Muy bonito Muy elegante La cocina Es toda Miren la madera Una cocina Muy bonita Se la deja Así como Con todo El centro doméstico Que usted ve Tiene una light Gigantesca De madera En la casa Está totalmente Cerrada Donde hay un gimnasio Donde viene Hay un comedor Está muy bonita Tiene un área gigantesca Está en casi Casi 1.700 1.800 pies cuadrados De área Mundial Está cerca A Walmart Cerca A los centros comerciales Cerca A los colegios Cerca A las universidades Cerca A las escuelas Esta casa Esta casa Tiene una bodega Una bodega Para guardar Las herramientas Y para guardar Todo lo que usted Necesite Tiene aire Condicionado Nuevecito Acabado de comprar Tiene todavía Garantía Tiene planta De tratamiento El agua Tiene dos aguas Agua propia Y agua en la ciudad Tiene dos aguas Para que usted Necesite Está toda Totalmente Cerrada Y toda Totalmente Con baldosa Con cerámica El frente Es espectacularmente Bonito Acá me ha servido Jaramillo Asentamos FHA Asentamos PA Asentamos Préstamo Privado O asentamos CAS Le podemos dar De cinco A seis mil dólares De gastos De cierre Si usted necesita Gastos de cierre Le podemos dar Gastos de cierre Si usted No tiene Préstamo Nosotros le podemos Manualar Conseguir un préstamo Llámenos Sergio Jaramillo Dos 39 645 60 17 Una casa Espectacular Para vivir En El Hostel Miami Day Esta casa Es una casa De casi Mil 600 pies Cuadrados O casi Dos mil y pico Dos mil 700 De la De la casa Tiene 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 Fuera Tiene Un cuarto Para lavador Y secadora Y para el calentador Del agua Aquí vemos la entrada La parte de frente De la casa Esta es la bodeguita Tiene una bodeguita Cerrada Para guardar Todas las Todas las Todas las Que necesiten Tiene Todas Totalmente Pucho Valdosa Esta es una light Gigantesca Que hay También con Pucho Valdosa En la parte de atrás Una light Donde se puede tener En el gimnasio Donde se puede tener Esta es la cocina 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 Comedor Y en la parte De la cocina Se lo deja Con todas las lámparas Se lo deja Con todos los Electrodeceses Que se usa Agua Algo de la ciudad Y agua propia El aire acondicionado Es nuevo Todo el peso De serán Estamos viviendo Por esta casa 283 millones Y en la casa Esta luz Muy pública No hay que acceder Absolutamente A la luz Y esta luz De todo A la luz De toda la luz De toda la luz De toda la luz Esta es una de las piezas Tiene cuatro años Entonces es la primera De la luz De la luz De la luz De la segunda De la estación De la luz 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 clóset, todas las tienen, esta es la tercera pieza, este es el comedor, la tiene tres piezas, pero la pieza de este es el comedor, luego tiene la pésica, es parte del comedor, tres piezas, y esta es la pieza principal, esta es la pieza principal con el baño principal y el clóset de la pieza principal, esta es la pieza principal de la casa, aquí vemos una pieza principal, todo tiene cerámica, también se le puede dejar todas las cortinas, este es el baño principal de la pieza principal, las son dos baños, cuatro cuantos, una raya gigantesca, un parqueadero para ocho carros, dos aguas, esta es la sala comedor, cocina, sala del emisor, una baldosa espectacularmente bonita, tamaño grande, una casa muy bonita, ya, pero si usted no tiene préstamo, no te la llamo a conseguir el préstamo, esta es la salida de la nai, la cara con la salida de la nai, con la cocina, esta es la cocina, esta es la cocina, con todos los electrodomésticos, aquí vemos el piso espectacular, el comedor, la entrada del otro baño, se le deja con todas las lámparas, se le deja con todos los electrodomésticos, 239-645-60-17, 239-440-4104, muchas gracias por mirarnos, y estamos para servirle, esta es la laundry, la laundry, la lavadora y secadora, esta es la laundry, lavadora y secadora. Una casa muy bonita, casa, cuatro cuartos, dos baños, tiene filtro de agua, tiene agua propia y pozo de agua propia, tiene un aire acondicionado, nuevecito, que todavía tiene garantía, póngale de mil aire acondicionado, con tránsito de heladas, con tránsito de heladas, con tránsito de garantía, tiene su propia agua y tiene su propio motor para sacar el agua propia y regar, tiene una bodeguita, aquí para guardar las cosas, es una bodega privada, para guardar las herramientas, para guardar todas las cosas en la bodega. Y esta es la laundry, tiene una laundry, una laundry gigantesca, muy grande, esta es la laundry grandezca, donde usted puede tener un gimnasio, puede tener un asadocito, puede ser grande, casi que es muy grande. Y esta es la parte de atrás, esta es la parte de atrás, afuera de la casa, la casa está totalmente cerrada, pues vaya, tiene ventas, donde usted puede abrir y cerrar todas las ventanas, desde la bodega de la casa, punto 22 de Acre, punto 20 de Acre. Usted puede correr y abrir, aquí está el otro lado de la casa, todas estas ventanas se abren, esta pieza tiene también salida, aquí la parte de allá, tiene filtro, planta de tratamiento del agua, y tiene alarmas y cámaras de seguridad. Esta toda tiene piso, toda la casa tiene piso, la parte de abajo y la parte de abajo tiene piso, tiene un piso, es una casa totalmente privada. aquí tenemos la parte de la nave, una nave gigantesca, una nave gigantesca con todas las hierogitaciones. Aquí vamos a entrar, yo le mando para que mañana miremos, prendeme aquí todas las luces para que, esta es la cocina, ya abrí todo para que, todos los electrodomésticos, se entrega toda la cámara en el momento, y esta es la laundry, esta es la laundry, esta es la lavadora secadora, está el calentador del agua, aquí tiene una pequeña bodeguita, pieza comedora de alcoba, para los alimentos, piso de cerámica, en la sala comedor, aquí vamos para la primera pieza, la pieza principal, esta es la pieza principal, con su ventilador, con su baño privado, con su, un clóser privado, un clóser gigantesco, que se puede entrar caminando, y este es el baño privado, y este es el baño principal, tiene baño privado, y clóser privado, esta es la pieza principal, estos baños todos han sido remodelados, esta es la pieza principal, o la primera pieza, con su ventilador, con sus luces, este es el clóser de, otro clóser pequeño, para la ropa, esta es la sala comedora de alcoba, esta es otra pieza, vamos para la segunda pieza, la segunda pieza, esta pieza, también tiene piso de cerámica, también tiene piso de cerámica, piso de cerámica, ventiladores, todas las piezas tienen clóser, tiene ventilador, y tiene clóser, esta es la segunda pieza, ahí mismo hay clóser, una casa espectacularmente bonita, aquí otra vez la sala comedor, y vamos para la tercera pieza, esta es la pieza, esta es la tercera pieza, esta pieza tiene salida a la parte exterior, tiene también salida a la parte de acuerdo, también tiene su clóser, y su ventilador, tiene su ventilador, esta pieza tiene el clóser, tiene piso de cerámica, tiene el clóser, tiene el ventilador, y el ventilador, esta es la tercera pieza, y tiene clóser, y ahora vamos para la cuarta pieza, este es el segundo baño, o baño social, esta casa tiene cuatro cuartos, dos baños, este es el segundo baño, o baño social de la casa, y esta es la cuarta pieza, y esta es la cuarta pieza, tiene cuatro piezas, dos baños, cuatro piezas, se está pidiendo 285 mil dólares por la casa, 1.700 pies cuadrados, se acepta FHA, se acepta VA, se acepta Venterano, se acepta préstamo privado, le llamamos con el préstamo privado, esta es la cocina, con todo el electrodoméstico, la cocina, tiene vista a la NAI, tiene salida también a la NAI, toda la casa tiene piso de cerámica, toda la casa tiene un techo casi nuevo, toda la casa tiene, está muy bien pintadita, ah, el aire acondicionado, es un aire acondicionado nuevo, tiene menos de un año, es un aire nuevo, de paquete, tres y media toneladas, cuatro toneladas, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 2-39-6-45-60-17, esta es la otra casa, si, esta es la NAI, que tiene varias salidas, tiene salida por delante, por detrás, tiene casi tres salidas, usted puede entrar, aquí puede tener un gimnasio, que es un gimnasio, para que usted haga pesas, y haga deportes, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 2-39-6-45-60-17, No necesita más, no necesita más, esta casa tiene de todo, 4-40-40-40-104, muchas gracias, este es el barrio, de la casa, o estas son las casas, que están cerquita, de la casa que estamos vendiendo, son casas muy nuevas, es un barrio muy tranquilo, es una unidad cerrada, pero no hay que pagar administración, porque no tiene sino dos entradas, está cerca de los centros comerciales, está cerca de Walmart, está cerca de las principales vías, las principales vías, mire que las que son barrios totalmente cerrados, no hay sino, no son sino estas casas nomás, no tiene sino dos entradas. Llame a Sergio Jaramillo, un barrio muy bonito, muy cuidado, en las casas muy cuidadas y un barrio muy seguro, muy tranquilo. Llame a Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, 239, 440, 4104, muchas gracias, tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha, mucha pobreza, muchas gracias.